Se dice que algunas dietas para perder peso recomiendan comer toronja e incrementar su consumo. Sin embargo, estas afirmaciones no son de todo ciertas, ya que la toronja no es 100% libre de calorías y tampoco tiene una habilidad especial para quemar ese exceso de grasa. No obstante, se está comprobado que su contenido de calorías es mínimo y que su aporte de fibra puede contribuir a disminuir la ansiedad por la comida, lo que se traduce en la menor ingesta de carbohidratos. Entonces, ¿comer toronja ayuda a adelgazar? La respuesta es relativa si se tienen en cuenta los conceptos y las investigaciones. ¿En qué sentido puede la toronja contribuir a bajar de peso? Los investigadores coinciden que no se debe afirmar que la toronja es un fruto queema grasas, porque en sí no lo es. En lo que están de acuerdo es en creer que ésta tiene algunos compuestos vegetales que reducen los niveles de insulina, promoviendo la pérdida de peso. La relación entre los niveles de insulina elevados y el aumento de peso es más estrecha de lo que muchos pueden pensar. Para empezar, cuando la insulina incrementa puede ser porque el cuerpo no está utilizando el azúcar como energía, lo que aumenta la acumulación de grasa. Por otro lado, también puede ser que la persona sienta más hambre durante el día y se vea la necesidad de ingerir más calorías. ¿Cómo comer toronja para adelgazar? Es muy probable que, al consultar cómo se debe incluir la toronja en la dieta para llegar a adelgazar, nos topemos con las famosas dietas milagro. Es muy importante tener mucho cuidado, ya que esas dietas pueden tener graves efectos secundarios en la salud, como el popular efecto rebote, si no están bien diseñadas. La mejor manera de aprovechar los beneficios es incluyéndola como apoyo de un plan de alimentación saludable, uno que cumpla con los requisitos nutricionales que necesite el organismo y suprima aquellos alimentos que no son tan recomendados. La fruta se puede comer antes de cada comida principal o en jugo varias veces al día. Adicional a esto, se debe adoptar un plan de ejercicio físico que contribuye a acelerar el metabolismo. Contraindicaciones de la toronja Los flavonoides como las furocomarinas presentes en la toronja podrían bloquear la enzima en los intestinos, por lo que se debe consumir con moderación y bajo supervisión médica. Se desaconseja el consumo de esta fruta si estamos tomando ciertos medicamentos, ya que podría tener una reacción favorable. Entre estos se incluye Los antihistamínicos Los analgésicos Los supresores del sistema inmune Los medicamentos para la impotencia Al comer toronja, tomando dichos medicamentos puede disminuir o incrementar los efectos de los mismos. Además, en algunas personas también puede causar acidez estomacal, gastritis o molestias por úlceras. No olvides que el mejor mecanismo para bajar la grasa corporal es hacer una dieta equilibrada, acompañada de actividad física. Los antihistamínicos ¡Gracias por ver el video!